...y cualquier inconveniente que va a surgir, vamos a permanecer en este lugar hasta las investigaciones, ¿sí? Como siempre, no correr, caminar de espacio, dejar todo lo que tenemos y seguir las indicaciones de las personas que saben y que no van a ver nada, ¿sí? Simplemente eso previo al comienzo de la charla. Todos los conocemos. Y por favor, pasamos algunos para los que le disculpo. Y la ruta. Bueno, mi nombre es El Este, trabajo con Carlos Blas, del Departamento de la Seguridad de Higiene y Medio Ambiente y RCD. Ya va a que nos va a hacer. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Córdoba, soy Coordinadora de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la planta CABOTA Argentina. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Emiliano Prenas, soy el Gerente de Recursos Humanos del CABOTA Argentina. Mi nombre es... Rosana Feltini, Presidente del Consejo Escolar. Marcela Martín, Secretaria de la Cultura. Marisa Martinoli, pertenezco a la Municipalidad de Campana, perteneciente a la Secretaría de Cultura y Educación. Alfredo Fernández, Secretaria de Cultura y Educación. Alberto Aguadrillo, Presidente de Bombera Campana. Federico García Verdeer, de Acción Ejército. Fernando Allenberger, de Tecnia, del área de calidad. Juan de Lambertuzzi, Secretario de Provisión Ciudadana, Municipal de Campana. En la compañía he tenido los 27 años, he tenido distintas posiciones, casi 15 años en el área de producción. Después tuve alrededor de 7 años en Recursos Humanos, en distintas posiciones, laborales, temas de compensaciones. Tuve una asignación en el exterior durante 3 años en la refinería en California. Al regreso del año 2011, tomé la gerencia de mantenimiento de la refinería, un área donde no había trabajado hasta ese momento. Y desde hace un año y algo, estoy acá en la refinería. Así que, toda la vida, gran parte, más bien habitable, en el trabajo de Campana. Así que, uno se siente prácticamente hijo de esta ciudad. Bueno, buenas tardes a todos. Alfredo Fernández es mi nombre. Yo no tengo toda la trayectoria de la decencia que tiene Federico. Hace 6 meses que hice cargo de la creencia general de Carboclor. Si bien trabajé algunos años, ya por el 2000, en Celulosa Argentina, en Zarate. Estuve 5 años. Bueno, toda mi familia está en Bernal. Soy de Bernal, un poquito lejos de acá de la zona. Tengo 3 hijas mujeres y una nieta. Así que, ahí llegan un poquito. Les quiero agradecer la deferencia de habernos invitado. También, y participar en todo este evento. Que entendemos, forma parte de un crecimiento para lo que es la comunidad de Campana. Y creo que para el resto, ¿no? De las comunidades que forman parte de la sociedad y de todas las comunidades en general. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Y estamos a disposición de todo lo que sea necesario de parte de Carboclor y para la gente que trabaja con nosotros. Gracias. Bueno, de nuevo. Yo soy Gabina de Grappa, soy contadora. Estoy interinamente a cargo de la planta de Cabot Argentina. Tengo 21 años de compañía, siempre en la área de finanzas. Y este es un nuevo desafío, un interinato en la gerencia de la planta. Y como decían mis antecesores, le damos la bienvenida. Y entendemos y creemos en este canal de comunicación con la comunidad y las industrias. Bueno, señores, el primer comentario es que todas las primeras semanas del año cambiamos las autoridades de la coordinación de la comunidad. El grupo, el cabo de esta declaración de la coordinación, empieza a tomar cargo de prueba este año. Así que, a lo largo de este año yo me voy a estar poniendo logística y las uniones del grupo. Miremos un poquito acciones que realizamos en 2014, nos quedaron las partidas de la provincia y las colgadas de año pasado, y contarles un poquito de lo que tenemos pensado para el día antes. Lo primero es una campaña que se ha hecho hace muchos años, que es la recarga y la producción de pintores. Bien, como hacemos todos los años, hacemos foco en los dos lugares que normalmente es nuestro compromiso, que son todos los centros de salud de la ciudad de Campana y los colegios. Los colegios se entienden jardines, escuelas primarias y secundarias. Entonces, a lo largo del 2014... Hicimos la verdad, buscamos trabajos, nos hubieron hecho, nos llevaron todas las áreas diarias a las primeras de la escuela, y el grupo que estaba adentro pintó también y arregló adentro y hizo limpieza. Y la verdad que pudimos festejar muy bien con nuestro cumpleaños, porque la escuela, como se ve, quedó muy bonita. Gracias. Muy agradecidas con esta jornada, porque de no ser por el grupo, no hubiéramos podido hacerlo. Es muy caro y no tenemos nosotros las posibilidades de contar con todos los materiales necesarios para llevarlo a cabo. Si bien tanto los docentes como el equipo directivo hemos trabajado... ...es en seres humanos, pero lo más importante es el libro que hemos podido ganar. Así que los felicito, les agradezco. Y obviamente, calentados, ya se dio la oportunidad de ustedes. El segundo punto, les pido... ...que me interrumpan todas las veces que sea necesario para que la charla no sea tan monótona y no los aburro tanto. Pero mi idea es presentarles tres charts. En esos tres charts les vamos a comentar básicamente tres ejes. Uno es, ¿cuáles son las anteriores de la parada que estamos comenzando ahora? Ustedes no están listos en los diarios. Tienen una fanada que anunciamos el comienzo de la parada, que vamos a hablar de un mes. Algo similar a lo que había comentado Federico, nosotros arrancamos el año con la primera auditoría de vigilancia en nuestro sistema de gestión, el sistema de gestión integrado que cubre las normas de calidad y medio ambiente, ISO 9001 y ISO 9001, y con la gran satisfacción de que... mucho de lo que cría, de lo que siembre, de lo que cosecha, ha empezado a tener sus resultados positivos a través de mejorar esa calidad de sueldo, y lo hemos cerrado con una feria que se hizo en la ciudad de Soriano, en Uruguay, en el cual los chicos estaban trabajando en problemáticas similares.